Gracias por venir a la plática de Alan, que va a ser sobre materiales bidimensionales. Supongo que grafeno y este tipo de cosas. Yo sé que regresando de vacaciones siempre es difícil aparecerse por aquí. Así que es un doble agradecimiento. Y también gracias a Alan por venir a darnos la plática regresando de vacaciones. Un aplauso para él. Gracias a Atahualpa por la invitación. Y también a ustedes por estar aquí después de unas vacaciones. Es muy difícil de tomar todo esto. Y pues sí, como él bien dice, hoy les voy a hablar acerca de materiales bidimensionales, que el más conocido por todos será el grafeno. Y algunas cosas que hemos estado trabajando ya en mi instancia postdoctoral ahora en la Facultad de Química. Y bueno, como yo creo que muchos de ustedes se habrán dado cuenta, siempre que hay pláticas acerca de nanosciencia y nanotecnología, materiales de baja dimensionalidad, casi siempre se hace alusión a la famosa plática de Richard Feynman en el 59 en el Caltech, donde hablaba explícitamente de que se podría manipular la materia a una escala atómica, átomo por átomo, y que habría una gran gama de posibilidades que hasta ese momento no se habían estudiado ni considerado. Y casi siempre continúen con esta, que es una aplicación ya directa, años más tarde, en el 90, de la laboratoria de CDM, en donde manipularon átomos de senón, uno por uno, hasta formar el acrónimo de la compañía, y el cual se pudo observar directamente mediante microscopía de barrido. Pero, pues yo digo que eso ya se ha estado trabajando muchos años antes. O sea, aquí ya tenemos mecánica cuántica y muchísimas otras cosas, ¿no? Tan así que les quiero hacer notar algo. Ya en el siglo V antes de nuestra época, los filósofos ya se hacían preguntas como esta, ¿no? Por ejemplo, el leucito decía, ¿qué pasará si yo tomo un material y este lo divido? Pues ahora tengo dos partes que son idénticas al original, solamente que más pequeñas, ¿no? Y eso yo lo puedo continuar una, otra, otra, otra vez. Y él se hace un experimentamiento al decir, ¿qué sucede si este proceso lo continúa una y otra vez, no? De forma continua. Voy a poder hacer esto todas las veces que yo quiera o habrá un límite. Voy a llegar a algo que ya sea indivisible. Y pues él llegaba, según su lógica, a que sí, ¿sí? Entonces, para él había dos cosas nada más en la naturaleza, vacío y materia. Y la materia estaba constituida por átomos. A esto de átomos se refería realmente al vocablo griego de algo indivisible, algo que ya no se puede seguir dividiendo. Obviamente, nosotros sabemos que el vacío no está en vacío y que los átomos para sí son divisibles, ¿no? Pero, vamos, estas personas ni siquiera tenían, vamos, matemáticas muy avanzadas ni nada, ¿no? Solamente estaban razonando qué pasaría si yo estoy dividiendo la materia una y otra vez. Y eso ya muchos siglos antes, ¿no? Por ejemplo, otro más, su discípulo Demócrito, unos años más tarde, continuó con esas ideas, se las siguió trabajando y entonces se propuso algunas cosas, ¿no? Que esos átomos, de los cuales hablaba su maestro, sean invisibles, pero además sean homogéneos entre sí, una sustancia estaría hecha de los mismos átomos, una sustancia pura, y que además son eternos, ¿no? Otra vez, nosotros sabemos que esto no es cierto, ¿no? Pero, que las propiedades de estos átomos se debían a la forma que tienen los mismos, o sea, la estructura, y que además se debían a los tamaños. Entonces, si ustedes recuerdan qué es el radioatómico y cuáles son las diferentes derivaciones, la estructura, los orbitales que pueden adoptar los electrones en un átomo, pues realmente esto está muy cerca de ese concepto que tenemos, un concepto muy moderno. Otro más, las propiedades de la materia en general, se debían a que todos esos átomos que eran, digamos, fundamentales, se pueden agrupar de diferente forma entre sí, dando lugar a otras sustancias. Entonces, este hombre prácticamente ya había dicho cómo iban a ser los elementos químicos y que estos, al momento de agregarse entre sí, iban a dar lugar a nuevas sustancias que para nosotros serían los compuestos, ¿de acuerdo? Entonces, el que hizo, solamente imaginar qué es lo que iba a pasar. Y además, estos átomos que se agregan en diferente forma, las propiedades de la materia, en ese caso, se debían a la forma, la estructura, el arreglo geométrico espacial, ¿sí? Que es algo que vamos a ver que es realmente muy relevante. ¿Por qué les digo esto? Tan solo de ejemplo, ustedes conocen muy bien al grafito, que es el que tenemos nosotros siempre en un lápiz, en la mina de un lapicero, y pues creo que todos lo conocemos, ¿no? Por ser una sustancia que está hecha solamente de átomos de carbono, igual que varias de las sustancias orgánicas, ¿de acuerdo? Que sería este. ¿Qué conocemos del grafito? Pues que es muy frágil. Si a nosotros se nos queda una laminita de grafito al suelo, eso se va a romper muy fácilmente, ¿no? ¿Qué más sabemos? Bueno, ya. Si nos vamos paso a paso a ver cómo es la estructura interna del grafito, pues es de esta forma. Está hecha como de láminas, como si fueran hojas de papel, pero en este caso serían láminas de átomos de carbono, formando anillos hexagonales, apiladas uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Esto sería la estructura interna, pero además sabemos que es un buen conductor eléctrico. Otra más, pues lo que les acabo de decir, que es una sustancia muy frágil, pero también que es opaca. Nosotros podemos escribir y vamos a dejar ahí el trazo, ¿no? Además, estas láminas entre sí están débilmente enlazadas. Cuando ustedes escriben sobre un papel, esas láminas se quedan adheridas al mismo. Y otra interesante sería que tiene un brillo metálico, como el de aquí, ¿no? Que es una pieza de grafito. Pero bueno, eso sería algo muy común. Entonces ustedes saben también que hay otras formas de carbono. Por ejemplo, una muy conocida es el diamante, ¿no? Que tiene propiedades completamente diferentes si se le compara con el grafito. Ustedes saben que en este caso está lúcido. Muy diferente al grafito. Está lúcido, pero además es un agilante eléctrico, la sustancia más dura, conocida, al menos en la naturaleza, natural. Pero en este caso la estructura es muy diferente. Está hecha que los mismos átomos de carbono, pero en este caso cada uno de ellos está enlazado a otros cuatro, como en estos tetraedros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Pues no es la sustancia de la cual está compuesta, son solo átomos de carbono. Pero la diferencia fundamental es la estructura que adotan los átomos en el interior. Así que la estructura, como decía el monócrito, es muy importante y eso es lo que determina las propiedades. Entonces, un grego hace 500 años pues ya sabía que eso era muy importante y que no necesariamente era el átomo que estaba ahí adentro, ¿no? Y hasta sabía que era un átomo, imagínense. Pero bueno, entonces continuamos. Esos dos halótropos, esas dos formas de grafito, pues ya han sido conocidas por muchos siglos, etc. Pero resultó que con el paso de los años, con las técnicas experimentales, la teoría, etc., se fue encontrando que había otras formas de carbono por ahí, que, por ejemplo, la primera se descubrió en 1985 por Harold Crote y otros más, en los cuales se encontraron esta forma a la trópica del carbono, los fullerenes. Estas son como unas cápsulas compuestas por anillos de carbono que tienen una forma como de esferas, de cascarones, son variadas, ¿no? Pero todos se ciegan. ¿Qué sucede aquí? Si ustedes lo piensan, el grafito se extiende en todo el espacio, ¿no? Lo puedo tener de forma macroscópica. El diamante, pues también, ¿no? Yo lo puedo tener de forma macroscópica. Pero ¿qué pasa con los fullerenes? Pues solamente tienen los átomos en una dirección, otros en otra, otros en otra. O sea, realmente están confinados a ser cedidimensionales. No lo tengo extendiéndose macroscópicamente en ninguna de las direcciones. Ok. Estos son esos 85 ya para el 91. Ijima y otros. De hecho, ya hay una discusión ahí sobre quién encontró primero los nanotubos. Pero encontraron este alótropo, que sí, se forma como si fueran tubos formados por estos átomos de carbono enrollados alrededor de un eje. Y alrededor de ese eje, pues sí se extiende macroscópicamente, ¿no? Pero en este solo tengo unos cuantos anillitos. Entonces, este será un alótropo de una dimensión, un dimensional del carbono. Y bueno, ya. La idea de esta plática es hablar de materiales bidimensionales, ¿no? Eso es cuando se descubren, pues en el 2004, cuando se activó el grafeno por André Lem y Constantino Baselov, que realmente lo que están viendo aquí es lo mismo que estaba en la otra diapositiva donde les estaba demostrando la estructura del grafito. En realidad el grafeno, pues es una sola lámina de grafito, solamente que está ahí, aislada de todas las demás. En el grafito estos pueden ser un paquete de cientos de miles de láminas de carbono. No, en el caso del grafeno es solo una. Entonces, si lo piensan, esa sustancia pues solamente tiene un átomo de espesor, ¿no? Entonces, por eso es un... al otro bidimensional del carbono. Solo tiene un átomo de espesor. Bueno. ¿Qué ha sucedido después de todo eso? En el 2004 se descubre por aquí el grafeno. Y en ese momento pues estaba muy de moda la investigación acerca de los nanotubos, todavía se seguían estudiando los fulerenos y otros más. Pero a partir de este punto, se hizo, se creó toda una rama de investigación en los materiales bidimensionales. Tanto así que si ustedes se toman la molestia de investigar el año pasado cuántos artículos se publicaron que tuvieran alguna relación directa con el grafeno, pues se encuentran 44.000 artículos, ¿sí? Entonces, pues está muy competido, hay mucha gente trabajando en esto, es muy divertido y demás, ¿no? Pero en realidad, después de un cierto tiempo, pues se opacó a todos los otros átropos de baja dimensionalidad del carbono, ¿no? Entonces, si quieren ser el 1 entre 44.000, pues acá andamos, ¿no? Hay mucha gente trabajando en esto. Pero van a ver por qué. O sea, tienen una razón. Tal fue el impacto de este, el descubrimiento de estos átropos de baja dimensionalidad, del carbono en general, que al menos se pueden mencionar dos premios Nobel que están relacionados con estos. Uno sería el del 96, un premio Nobel de química en este caso, a los descubridores de los fulerenos. Y en 2010, bastante reciente en realidad, a los que descubrieron o aislaron en realidad al grafeno. ¿Qué sucede con el grafeno? Bueno, en realidad ese material ya se había estado estudiando por muchas décadas de forma teórica y se había predicho que no iba a ser estable. Es una historia ya bastante vieja. Las propiedades ya se habían estudiado con muchos años, todo lo exótico, digamos, ya se conocía, pero se había dicho que no iba a ser estable. La genialidad de estos dos fue descubrir que en efecto sí se podía obtener y le podían tener a condiciones normales. No había que hacer nada exótico en un laboratorio normal. Ahora que vean el proceso para obtenerlo, pues es casi de risa, ¿no? Pero bueno, todas las propiedades exóticas que se habían encontrado anteriormente, pues ellas las caracterizaron y también por eso se les conferió el premio Nobel. Entonces, fíjense, la síntesis tan vil y burda. Bueno, lo que hicieron fue tomar una muestra de una pieza de grafito. Pero es un grafito muy especial porque todas las láminas están bien orientadas entre sí en una sola dirección. A este se le llama grafito pirulítico altamente orientado. O sea, es una pieza perfecta de grafito. Y a esta le pusieron encima una cinta adhesiva, una cinta scotch en realidad. Y luego, si ustedes le mueven esa parte de grafito que va adherida a la cinta, pues ahora tienen unas cuantas láminas de este lado, ¿no? Pero si esto es lo continuo y pego una cinta contra otra, ahora quedan menos láminas, quedan menos láminas, menos, 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 hasta que de pronto, pum, les queda una sola lámina de carbono. O sea, que es exactamente la aplicación de lo que decía el griego, ¿no? Yo agarro, divido, 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 ¿qué va a pasar al final? O no tengo nada, solamente me queda un átomo. Y ellos lo hicieron, literalmente, y sí les quedó un solo átomo, ¿no? ¿Qué pasó? Que estaba en contra de todo lo que habían predicho, no se evaporó, no se rompió, no se dobló y se volvió a hacer, por ejemplo, un fullereno o algo por el estilo, que es algo de analizar, sino que se quedó ahí y era macroscópico en las varias direcciones, por ejemplo, este grafeno de una micra, pero de grosor, de espesor, solamente tenían un átomo. Entonces, ¿qué pasó? Se habían descubierto algo que toda la teoría decía que no iba a poderse realizar, ¿de acuerdo? Con algo tan sencillo como pegar, 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 cinta, ¿no? Bueno, así suena, ¿no? Como fácil. ¿Qué más podemos decir al respecto? Pues bueno, entonces, si lo imaginan, no estamos hablando de un solo átomo, pero tampoco estamos hablando de un conjunto enorme de átomos como la materia que estamos acostumbrados a ver, que es 10 a la 23 átomos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos en algo intermedio entre el mundo de los átomos, que en sus clases de atómica ya vieron que tienen niveles discretos como ese de la caja de potencial, pero tampoco estamos en este otro donde tenemos un continuo de niveles energéticos que pueden ocupar los electrones en el material. Para esto, pues ya, ustedes puede ser que ya hayan estado estudiando qué es la teoría de bandas, ¿no? Donde vamos a ver que cuando ustedes ponen un átomo se tienen unos niveles discretos, ponen dos, ahora tenemos más niveles, más niveles, más niveles, se van traslapando hasta que hayan estos continuos donde los electrones pueden ocupar estos niveles y quedan estos vacantes por si el electrón se quiere mover, se quiere conducir a través del material. Entonces, ¿qué pasa con el grafeno? Pues es una cosa bien rara, porque en realidad en dos direcciones pues sí es macroscópico, pero en la otra pues está encerrado, ¿no? Los electrones no pueden salir tan fácilmente. Entonces, si ustedes ven cómo son los diagramas de bandas del grafeno, eso es lo que ya se había estudiado anteriormente, ¿no? Antes del trabajo de Novoselovigen. Entonces, ellos ya sabían que de encontrarlo, lo que iban a ver eran electrones que tenían una cierta peculiaridad. Por ejemplo, todos, esto es una relación de dispersión, la energía en función del vector de uno de los electrones y todos estos niveles que están aquí en oscuro están ocupados por electrones. Estos de aquí arriba están desocupados para que los electrones puedan conducirse por ahí. ¿Qué pasa? Que la única cosa que separa los niveles ocupados de los desocupados es un puntito, un puntito matemático conocido como punto de Dirac. Y alrededor de este puntito, si se hace un desarrollo matemático, lo que van a encontrar es que esta relación de dispersión es lineal. La única forma de mostrar, bueno, la única forma de explicar que esta relación de dispersión sea lineal es si los electrones que están dentro de ese material tienen una masa aparente, una masa efectiva, nula. No es que los electrones se hayan quedado sin masa, sino que se comportan como si no tuvieran masa al momento de estar adentro de ese material. Solo en el caso del grafeno. Si ustedes toman el grafito, pues es algo muy común si tienen masa, pero en el caso del grafeno perfecto sin defectos, valga la redundancia, van a encontrar que la masa efectiva es nula. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen una partícula que su masa es cero, digamos? Bueno, pues pueden tener una velocidad muy alta, al grado de que la velocidad de los electrones dentro del grafeno es una fracción muy considerable de la velocidad de los 1 entre 300. Otra vez, la única forma de explicar cómo se mueven los electrones aquí en el grafeno es en plan de ecuaciones, por ejemplo, de Dirac, ¿no? Son relativistas. Entonces, algo tan sencillo como esas laminitas que vamos dejando al momento de escribir nuestras tareas de algo con lápiz, pues, puede que contenga laminitas de grafeno donde los electrones están viajando a una fracción considerable de la velocidad de la luz, sin tener que hacer algo exótico, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, si lo piensan, tiene propiedades físicas rarísimas. Por eso se les dio el premio Nobel de física de la gaming Nobel. Otras, que no son tan exóticas, sería que, por ejemplo, aquí tiene la muestra de grafeno. Ustedes, si piensan en el grafito, pues, es un material opaco que no deja pasar la luz fácilmente. Pero este, deja pasar una gran cantidad. Solo absorbe el 2.3 de la luz visible. Pero si lo piensan, deja pasar, está lúcido, pero aún así, un solo átomo está absorbiendo el 2% de la luz que le llega. O sea que aquí, prácticamente no hay nada, pero estoy viendo que interfiere un poco con la visión. Aún así, está lúcido. Otra más, si es un buen conductor eléctrico, pues también, lo más seguro es que sea un excelente conductor térmico. Y así es en el caso del grafeno. Una más, se había dicho que este material iba a ser estable, que tal vez iba a fracturar, se iba a romper. Y resultó que no, que en realidad es muy flexible. Ustedes lo podrían deformar de buena, con una buena resistencia. pero también, si ustedes lo traccionan, si lo estiran a la dirección del plano, pues no va a ser fácil de romper. De hecho, es muy resistente. Una, que es una propiedad que es buena y mala. Si ustedes rompen esto, quitan algunos átomos de carbono, esos átomos de carbono, ven esos huecos, más bien que quedan esas vacancias, después de un cierto tiempo, van a ser llenados por otros átomos de carbono. Se van a difundir esos defectos. Entonces, tiene una propiedad que pareciera que es una forma de autorrepararse. Le hacen los defectos y después de un tiempo, ya no están ahí. Ya se arregló y se vuelve a cerrar la red. Entonces, es autorreparable. Aquí es donde viene la desventaja de este material. Que en realidad, pues no es muy útil para aplicaciones que vayan hacia la química o a interactuar con otras especies. ¿Por qué? Vamos a ver. Un átomo de carbono tiene cuatro electrones. Esos cuatro le pueden servir para enlazarse con otros más. Y si está en este arreglo, como el del grafeno que es hexagonal, cada átomo de carbono tiene tres vecinos. A cada uno le presta un electrón y se une. Y ese cuarto que nos queda aquí es el que se puede mover sobre todo a la superficie. Esos son los relativistas. Esos son los que se pueden mover a altas velocidades. Sobre todo el plano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes llegan con otra cosa y deforman esa superficie, pues ahora le están cambiando un poco las propiedades a ese material. Porque ya no va a ser perfectamente plano y va a haber defectitos que van a hacer que esos electrones ya no se muevan tan libremente. Entonces, si cambian la temperatura, si le ponen otra molécula encima y realmente puede interactuar, pues ya no es tan perfecto. Y los electrones ya no van tan rápido, por ejemplo. ¿Qué más se le puede hacer? Bueno, si recordamos de la física de estado sólido, podemos, de par este material, cambiar el átomo de carbono por otro. Si yo pongo un átomo que tenga más electrones, pues ahora voy a tener más electrones disponibles en este material. voy a tener huecos que también se pueden desplazar. Ahora, ¿qué va a pasar? En la química, realmente este material pues no es muy útil. Como es tan estable, puede estar tan feliz ahí de forma aislada, pues no le gusta, es como inerte, no le gusta interactuar con otras especies. Entonces, para que nos sirven propiedades ópticas, químicas, mecánicas, etcétera, hay que hacerle algo, hay que alterar su estructura y cambiarla de forma que ya no sea el material puro que es inerte, para que podamos tener aplicaciones que sí sean relevantes en este caso. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues ahí ya tenemos varios. Una sería introducir defectos. Como el material puro, pues es muy interesante, pero sinerte, lo que se puede hacer es introducir defectos intrínsecos, o sea que no cambiemos los átomos que están ahí, que siga siendo puro carbono. ¿Qué podemos hacer? Pues removerlos. quitar átomos de carbono y formar vacancias. ¿Cuál es el problema? Lo que les dije, si yo quito átomos de carbono después de un rato ya se va a llenar ese hueco con otros que estén por ahí cerca. Bueno, ese es uno. Puede ser que también lo único que haga sea recortarlo. El grafeno, pues es, digamos, infinito en las dos direcciones del plano, pero, si ustedes lo recortan, van a crear bordes, y esos bordes van a cambiar las propiedades eléctricas y electrónicas del material. Ese super metal, ese semi metal que habíamos obtenido puede que se convierta en ciertas condiciones en un semiconductor que es más útil para aplicaciones en tecnología. Por ejemplo, este material ha tenido el impacto, el interés, desde que se descubrió porque es una alternativa o se ha plantado como una alternativa toda la tecnología basada en silicio, que es la que hasta el momento nos sigue dominando. ¿Por qué? Porque como es flexible, los electrones se mueven muy bien adentro de ese material, pues podrían pasar al silicio, al cobre y al oro, todos los que están acostumbrados a utilizar la electrónica convencional. Y si ustedes se han fijado, pues toda la tendencia es ahora utilizar electrónicos flexibles, que las pantallitas del celular se puedan doblar y no se rompan, las LED y todo esto. O LED, más bien. Bueno. Entonces, para hacer todo esto hay que empezar a estudiar los defectos. Una más que se podría emplear es funcionalizarlos, o sea, añadir otras moléculas ahí cerca y que cambien las propiedades del material. Y de esta forma es que se pueden obtener propiedades ópticas, mecánicas, eléctricas, diferentes al material original. O sea, lo van modificando poco a poco hasta que les dé algo diferente. Al grado de que se obtienen derivados del grafeno. O sea, no necesariamente hay que trabajar con puro carbono. Se pueden hacer sustituciones químicas, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos hidrógeno a los dos lados de la lámina, o oxígeno, óxido de grafeno. O sea, se puede tener una amplia variedad de todo lo que se les ocurra para funcionalizarlo, siempre y cuando sí reaccione con esa sustancia. O lo que les decía hace rato, recortarlo de diferente forma para que les dé propiedades electrónicas u ópticas diferentes. Bueno. Entonces, ahí ya tenemos un montón de materiales nuevos que ya no serían necesariamente el grafeno del 2004. Ahora ya podemos hacer otros diferentes. Pero estos todos están basados en el grafeno original, ¿no? ¿Cuáles han sido sus aplicaciones potenciales que ya se ha demostrado que pues son bastante interesantes? Por ejemplo, es un material prácticamente translúcido. Se puede emplear para medir o sondear la... las... ¿Cómo les diría? Un ser vivo en vez de poner un electrodo que sea de cobre que no me permita ver cómo se está comportando el ser que estoy estudiando, pues le podríamos poner unos electores de grafeno y en este caso, pueden verlo directamente de forma óptica y aparte, medir su respuesta eléctrica. Entonces, no interfiere tanto con la forma que estoy midiendo, ¿sí? Electrónicos flexibles, lo que les dije, ¿no? Es de interés porque tal vez se podrá emplear para transistores, para pantallas, etc. Esta es una que después les voy a platicar más, que es secuenciar el ADN. Ustedes saben que si supiéramos cuál es la secuencia del ADN de cada uno de ustedes, podríamos crear medicamentos que sean específicos para cada persona. ¿Cuál es el problema? Pues que es muy complicado hacer esto, ¿no? Y los biólogos se dan de topes. Pero, ¿cuáles han sido las propuestas? Como el grafeno es tan delgado, es perfecto para interactuar con cosas que sean un poquito más grandes que ellos. Entonces, una cadena de ADN como esta, ya se ha hecho experimentalmente, que alrededor se forme un orificio y a través de ese orificio se pasa una cadena de ADN. Y como este material, ya dije, que conduce la corriente eléctrica de manera muy peculiar, pues se puede saber qué bases nitrogenales van a estar pasando a través del orificio en cada instante. Al grado de que se puede medir, se puede secuenciar el ADN de una persona en algunos segundos, según ellos, ¿no? Es en el ideal de los experimentales que ya han aplicado esto. Esto es, más bien, un diseño experimental, no tanto teórico. A eso es a lo que voy. Tinta conductora, pues bueno, como de esas laminitas son muy buenas para conducir la electricidad, pues se puede hacer una tinta que conduzca y ya no tengan que hacer sus circuitos con las técnicas tradicionales, ¿no? Simplemente con una tinta lo dibujan y se acabó. Se puede utilizar para desalinizar agua. Resulta que el microfón es impermeable, no le gusta, es inerte, pero si ustedes hacen orificios, pues por ahí pueden pasar ciertas moléculas, las que ustedes quieran pasan al otro lado y las que no, pues se quedan, ¿no? Entonces es un filtro, un filtro muy fino si se quiere ver de esa forma, pero también lo pueden activar de otra, con otros defectos, creando otros defectos extrínsecos para que pueda absorber gases. Por ejemplo, ahora que está de moda todo lo de las células de combustible, se necesita tener, no sé, mucho hidrógeno o también la catálisis para convertir una sustancia que sea muy, muy tóxica en otra que sea menos. Por ejemplo, los gases que obtenemos en un motor de combustión interna, pues hay algunas propuestas de utilizar grafeno para convertir más fácilmente esos, esos gases nocivos en otros un poco menos, ¿no? Esa es la catálisis. Entonces, ¿en dónde estamos parados? Pues en realidad, si lo ven, estamos en una especie de ciclo, en donde primero se estudia un, un material como por ejemplo el grafeno y al momento de buscársele sus aplicaciones y caracterizarlo, pues te vas a topar con uno nuevo, los óxidos de grafeno, etc. Se encuentra un material nuevo y a este, se va a continuar este ciclo de estudio de forma que se van a encontrar cada vez más materiales bidimensionales diferentes. ¿Qué es lo que ha salido hasta ahora? De forma que hay una cantidad enorme de materiales diferentes que son bidimensionales pero que no se les conocen toda abierta a sus propiedades, no están bien caracterizados aún. Si yo les quisiera decir esto como si fueran generaciones, el primero habrá sido el grafeno y todos sus derivados, la segunda generación serían estos dos, que serán el frío de boro y el fósforo negro, que son materiales que también en su interior están formados por láminas bidimensionales y que mediante la exfoliación mecánica los puede ir obteniendo como láminas 2D y en una tercera generación tendríamos a estos que se llaman dicalcogéneros de metales de transición. Son tantos estos que llegan a ser tal vez 40 diferentes materiales en los cuales se ha propuesto y se ha estudiado que pueden obtenerse materiales bidimensionales láminas 2D. Entonces, realmente ahora tenemos más materiales que grupos de investigación. la verdad es que mucha gente se está abocando a estos dos últimos en años recientes, pero hay todavía más. ¿Cuáles son los requisitos, digamos, para obtener un material bidimensional? Pues parece que ya no se sabe. Antes se decía que tiene que estar formado por estructuras de este tipo, que sean láminas, láminas débilmente enlazadas entre sí para poder obtenerlas de forma de exfoliación mecánica, la técnica que les enseñé con la cinta de encima. Pero, se ha descubierto tan solo el año pasado que eso no es verdad, que se pueden obtener estructuras bidimensionales similares al grafeno, pero con sustancias que no, que naturalmente no exhiben esta, esta estructura. Entonces, ya no se sabe cuál es el límite ni cuáles son los requisitos. Acuérdense que el grafeno primero se dijo que era inestable, después se vio que no y que después los requisitos eran que se formaran láminas, pues ahora también se ve que no es así. Entonces, tenemos tantos materiales como todos estos, otros más, que hay que estudiar. ¿Dónde está el límite? Pues, donde ustedes quieran tomar uno de estos y caracterizarlo y buscar sus propiedades, ¿no? ¿Aplicaciones potenciales de todos estos materiales más novedosos aún que el grafeno y sus derivados? Pues bueno, lo que les decía, ¿no? Catálisis, convertir gases que sean contaminantes en otros que lo sean un poco menos, pero empleando materiales que sean más baratos. Digo, de algo que se parezca al grafito, a platino, que es el metal más caro, o uno de los más caros, pues hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, hay muchas propuestas que se abocan ahora a utilizar materiales bidimensionales para la catálisis, para convertir gases nocivos, por ejemplo. Otro más, por ejemplo, este es un dispositivo de fósforo negro, de fósforo negro, aquí no se ve bien, pero este es el experimental. Casi todos estos son experimentales, no es algo teórico. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos, dos electrodos de oro y sobre este se les puso una lámina de fósforo negro y sirve como un detector de humedad. O sea, al momento de que está en contacto con las moléculas de agua, cambia sus propiedades electrónicas, eso lo miden de forma externa y entonces se sabe cuál es la humedad del ambiente alrededor de ese detector, de ese dispositivo nanoscópico. Otra más, podría ser esta, un disulfuro de vanadio que se emplea para baterías de iones de litio, porque puede almacenar mucha energía de esa forma y estos que ya serían materiales compuestos de diferentes materiales 2D. Esto sería un transistor que está empleando disulfuro de molibrimo, nitro de boro hexagonal y grafeno. O sea, que ya el límite ya sabemos en dónde se sitúan. Podemos seguir trabajando y trabajando sobre estos materiales, mezclarlos entre sí, son afines a trabajar entre ellos también y las propiedades pues son desconocidas hasta el momento. Entonces, ya solo para terminar un poco con ustedes, les voy a platicar de algunas cosas que hemos estado trabajando ahí en la facultad de química. Estas dos son una suerte de tesistas, alumnos y ya sé, el cotitor o algo así raro. Pero bueno, Jimena, Roberto, ellos están trabajando en ese, que les platiqué de cómo se conforma la cadena. Se pasa la cadena de arredo. Se lide cuál es la respuesta al aplicar un voltaje, una corriente en este caso. Luego sí que les explico qué corriente, para qué es esta corriente. Pero bueno, si se acuerdan, el problema es que si yo hago un defecto así de grande, después de un rato, pues ya se deformó, porque se va a autorreparar ese grafón, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? Que en vez de hacer un defecto como este, que es de varios pues algo más puntual, cambiar estos átomos de carbono por otros, deparar el material o cambiar sus enlaces como en este. Aquí ya lo giramos 90 grados. De forma que va a poder interactuar con las bases nitrogenadas de la ADN. ¿Qué nos ha resultado? Pues bueno, hicimos unos estudios, nosotros somos y otras cosas. Entonces, en un análisis, empleando la archiconocida teoría del funcionario de la densidad, pero con conexión a la dispersión, se han propuesto algunas láminas similares al grafeno, porque otra cosa, estos dispositivos cada vez son más pequeños. Entonces, cada vez se va a hacer más importante el borde de estos materiales. O sea, tenemos dispositivos que solo tienen un átomo de espesor, pero aparte de unos cuantos angstroms o nanómetros en sus otras dimensiones. Entonces, ahora es importante estudiar estos nanocapas. ¿Sí? O sea, realmente es un 2D, pero se acerca cada vez más a los cero dimensionales. Entonces, activados químicamente con estos efectos intrínsecos y extrínsecos, resultó que, pues sí, que ese material que inicialmente es inerte, estos dos, que pongo aquí, pues ahora pudo absorber, interactuar más fácilmente con las bases nitrogenadas del ADN. Al grado que, cuando intentábamos que las bases interactuaran con los materiales puros, pues no pasaba nada, ¿no? Siempre las alejaba, era como, vete para allá, no quiero interactuar contigo. Pero al momento de introducir los defectos, ¡pac! que lo que sucedía que los materiales se absorbían sobre la superficie del grafeno, aquí no se nota muy bien, pero, estas se localizaban aquí, en todas las configuraciones posibles, y la estructura de mínima energía era esta. Se apilaban los anillos de carbono de las bases nitrogenadas sobre el grafeno, específicamente sobre el defecto, o sea, que es una interacción muy localizada, si yo paso la lámina no va a hacer nada, excepto en el defecto puntual. Y una cosa más, que las energías de absorción, o sea, la diferencia entre el sistema compuesto y las partes que lo forman, está en el orden de la fisisorción, es decir, que sí se están uniendo, pero no químicamente, se absorben, pero solo un poco, de forma que parece que sí se va a permitir que yo pueda secuenciar, que vaya moviendo la cadena de ADN sobre el defecto. No se unen tanto como para quedarse anclados químicamente, sino que van a poder seguir el movimiento para que pueda secuenciar el ADN. ¿Qué es lo que nos falta? Pues bueno, ya estos niños algún día tendrán que terminar. Puede ser medible de forma externa. Puede ser que cambie la brecha energética y que yo eso lo traduzca en la conducción eléctrica. O sea, hay que buscar una propiedad en la cual la pueda medir de forma externa y que pueda saber qué base está interactuando en ese momento con mi defecto. Mi defecto ya está bien caracterizado, es puntual, sé dónde está. El problema es qué base está pasando en ese instante sobre el defecto. Las energías de absorción nos dicen que sí es un poco diferente la interacción entre una base y otra. O sea, no le da lo mismo la base que está encima. Depende de la que esté en ese instante. ¿Qué propiedad vamos a medir? Pues bueno, eso es en lo que estamos trabajando ahora. Pero ya después les contaré. ¿Qué es lo que yo estuve haciendo? Aparte de explotarlos un poco, lo que estoy haciendo fue estudiar, en mi caso, otro material, pero de los que les platiqué que yo diría que son como de tercera generación, ¿no? El disulfuro de molibreno monocapa. Este es uno que se parece mucho al grafito. O sea, también es opaco, no sirve para mucho, conduce la electricidad, pero un poco mal. ¿Qué sucede cuando se forma una monocapa que cambia su naturaleza de forma radical y ahora se tiene un material que tiene una brecha energética? O sea, los electrones ocupados están separados de esos niveles que podrían ocupar en una energía que es muy favorable para las aplicaciones electrónicas. ¿Cuál es el defecto de este material? Que pues otra vez es inerte. Mucho se ha trabajado de forma experimental y se ha descubierto que este material se puede implementar como un catalizador, pero nunca se dijo ni por qué ni cómo. O sea, el cómo fue cambiando algunos átomos de su superficie por otros de cobre. Pero no se hizo un estudio más a fondo de por qué, por qué se había activado esta sustancia. Si inicialmente era inerte y lo único que se le cambió fueron algunos átomos, cuatro átomos. Lo que yo hice en este caso fue, primero, caracterizar las vacancias que se habían tenido que formar para meter esos átomos de cobre, en este caso. Los átomos de cobre moliblenos son diferentes a las del grafeno. En el grafeno se requiere mucha energía para quitar átomos de carbono. Es muy difícil dañarlo. Y ya que está dañado, pues aparte se autorrepara, ¿no? Es genial en ese sentido. Pero el grafeno, el disofor de moliblenos no. Es fácil necesitar menos energía para formar esas vacancias. Entonces, las partes se quedan ahí. Si ustedes hacen un diseño, imagínenselo como un protoboard o algo por el estilo, se hacen un diseño ahí, pues se van a quedar las vacancias y yo puedo jugar con él como quiera. ¿Sí? No se van a cerrar las vacancias, no se va a difundir nada. Pensar un poco en qué pasaba con ese cobre, pero pues para no tomar de inicio el cobre, nos fuimos directo a los átomos de oro y en esas vacancias de azufre que se habían hecho en esta región, se embebieron, se sustituyeron átomos de oro, desde uno hasta tres. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Que esa brecha que les digo que era muy favorable para autoelectrónica, se pudo reducir de forma casi lineal, es decir, ya no teníamos una brecha inicial de 1.5 electronvolts, ahora la íbamos disminuyendo. Podíamos hacer lo que le llaman ingeniería del bandgap, lo podemos mover a gusto y entonces esos niveles están desocupados, eso tengo que hacer una aclaración, están desocupados y están muy bien caracterizados en donde se están introduciendo. Entonces, si lo piensan de esa forma, esa sustancia ahora está activada, tiene niveles que pueden ser discretos, como si tuvieran los átomos ahí, que son discretos y esos también podrían servir para sensores. Otra más, estos cúmulos que se embebieron ahí, recibieron carga, recibieron electrones de los átomos que lo están rodeando, que en este caso son los de molibdeno. Imagínense que tuvieran una especie de capacitor, las dos láminas son las de azufre y la de en medio es la de molibdeno. Esa lámina de molibdeno que está ahí en medio en el disulfuro, sirve como un reservado de electrones. En el caso del oro, los átomos de oro recibieron cargas y esas carguitas están ahí para ver quién las necesita. A eso se refieren cuando hacen ciertas reacciones con un catalizador. Ustedes le ponen una sustancia encima y esa sustancia necesita electrones para llevarse a cabo una reacción de forma más fácil. Pues resulta que esos electrones están disponibles pero en este defecto. Entonces, toda la... con el defecto que le acabo de crear y tiene un montón de electrones que están provistos por el molibdeno. Entonces, encontramos un montón de cosas, ¿no? aquí, por qué se había activado químicamente mediante defectos. Entonces, ya sólo para completarlo, pues seguimos el estudio, pero ahora con el oro, con la plata y el cobre, que son... el cobre, el inicial que motivó todo este estudio. Y otra vez, lo hicimos con teoría del funcional de la densidad y otra vez, se pudo ver que no se necesita... que los átomos que están embebidos en las vacancias están amarrados de forma muy fuerte a ese... a ese defecto, a esa vacancia. Entonces, vanlo de esta forma. Tenemos el material puro, si a veces le hacen defectos, si lo dañan, esos huecos que quedan ahí sirven como una especie de... de... de red que puede atrapar a otras especies, en este caso, los átomos metálicos. Llegan los átomos, se quedan incrustados ahí y esos átomos incrustados, ahora son reactivos químicamente, cambian las papeles ópticas, bueno, ópticas no, pero electrónicas sí, y... en ciertos casos pueden... recibir electrones o... dárselos a... el reservor, en este caso, que sería el moliviano. Esto fue lo que nos pasó con el cobre. El cobre... pero la plata recibe electrones de moliviano. Se hizo un estudio un poquito más allá en el cual se estudiaron unos índices que se llaman índices de reactividad de FUCUI para saber qué tan... reactivo o qué tan favorable son las reacciones alrededor de este... de este material y resultó que alrededor del defecto, pues es más fácil que este... interactúe con otras especies. No importa si están buscando electrones o si están buscando dónde dejar sus electrones. El por sí mismo, pues ahora es... eh... más reactivo y puede... interactuar con otras moléculas y digamos ya, para terminar, eh... los estudios preliminares que hemos estado realizando ahora con estos materiales ya activados químicamente nos dan que sí se pueden absorber otras moléculas en su superficie. Entonces, antes era inerte, pero ahora ya puede interactuar con gases, por ejemplo, estos que son tóxicos, ¿no? el monóxido de carbono, por ejemplo. Y es probable que se pueda continuar este estudio eh... donde se puede... se plantea que funcione como un catalizador porque los electrones que se necesitan, pues están aquí listos para poder ser donados a través de los defectos, ¿no? Y bueno, ya, con eso quiero agradecerles a ustedes. Hay una amplia gama de posibilidades, materiales, realmente lo que se necesita ahora es gente que lo... que lo aborde, ¿no? Porque sustancias las tenemos ahí y aplicaciones, pues son... son bastas. Entonces, no nos damos cabida, ¿no? Y si alguien quiere un tema de tesis o algo, pues se me acerca y ya me avisa, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, muchas gracias a todos ustedes. A ver otras preguntas, algunos cálculos se realizan en la Facultad de Química, bueno, más bien en Supercomputo, otros en Oakwich, en Estados Unidos, por tamaño de los sistemas. Pues gracias a mucha gente, ¿no? Y proyectos. Y a los dos niños que están trabajando en sus tesis, que espero que se gradúen algún día. Y pues a ustedes, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Preguntas? Sí, bueno, se mencionó que se podía... bueno, una de las aplicaciones de las placas era justamente filtrar la contaminación. La pregunta es justamente esa. ¿Cómo se...? ¿Cuál es la reacción química o qué produce la...? No, más bien como que te confundiste. Hay dos. Una puede servir de catalizador. Esa es la que ya se ha... Hay dos, más bien, ¿no? Dos aplicaciones. La de catalizador, que sería convertir un... por ejemplo, los gases monóxido de carbono en dióxido de carbono. Es menos dañino al dióxido. Esa es una. ¿Cómo se hace? Con la lámina bidimensional puede ser grafeno, puede ser disulfuro, etc. Dopado de alguna forma y sobre su superficie se favorece esa reacción. Necesitas mucha energía si no utilizas un catalizador al poner este conjunto, este compuesto, se favorece esa reacción y ya no necesitas utilizar platín o otros metales más caros. Esa es una. Y la otra sería la de separar sustancias, como si esto fuera un filtro. ¿Cómo lo haces? Ese ya es el detalle, ¿no? Porque lo que han propuesto, por ejemplo, es para desalinizar el agua. En realidad, la lámina de grafeno es como impermeable, no le gusta mucho. Entonces, se han estado estudiando ahora cómo hacer que solo de un lado se separen las sales del agua. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues a eso ya es dependiendo del diseño, ¿no? ...vacancias. Les hicieron agujeros y esos agujeros solo dejan que pasen algunos elementos de un lado al otro y ya se separan. Y también se emplea para, bueno, se ha propuesto para separar gases, mezclas de gases. Ponerle la lámina y de un lado va a pasar un cierto gas y del otro se va a quedar el que quieras, ¿no? Entonces, es como las dos. No es una respuesta univoca, ¿no? En este caso. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Una otra pregunta? Jorge. Entonces, los materiales como el futuro bolímero y otros de este tipo no son del todo bidimensionales. No son como tres capas de acento. Exacto. Entonces, pregunte si esa estructura es general a los materiales de este tipo. ¿O se encuentra una variedad de estructuras de una, dos o tres capas? No, hay varios. Bueno, el diálogo bidimensional se entiende porque estás en un, o sea, solo tienes unos cuantos átomos, un número menor a 10 a la 23, digamos, en una de las direcciones en este caso y que en el plano se extienda todo lo que tú quieras. Entonces, déjame, te busco, ¿no? La estructura pues no es la única. Por ejemplo, el de la firma pues es una red hexagonal. También el disulfuro de unituro de oro. Pero, si te vas, por ejemplo, al fósforo negro, pues no, no es así, sino que es como si estuvieras viendo esto. Va y viene, va y viene, aquí está. Mira, no es plana, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Pero es bidimensional, en este caso. Solo tengo unos átomos en esta dirección. Y el disulfuro de molibiano también tiene otra estructura, que es la que tú dices, ¿no? Es como tres capas, azufre, molibiano, azufre. Esta, diselenuro de tungsteno, solenio, tungsteno, etcétera. O sea, la estructura, mientras esté confinada en una de las direcciones y se extiende en las otras dos, es bidimensional. ¿Cómo se obtiene esto? Pues ya dependerá de la sustancia química. De hecho, los óxidos están medio raros. El óxido de grafeno, ¿cómo se arreglan los átomos ahí? O sea, no está como tan claro cómo se arreglan los átomos en un óxido de grafeno. Pero como solo es grafeno, oxígeno y oxígeno, pues se queda en material bidimensional. O sea, hay muchos. Acerca del secuenciamiento del ADN que están haciendo estos estudiantes. Sí, sí, sí. Se me hace bastante interesante, pero me gustaría entenderlo un poquito más. O sea, ¿Se supone que abren un hueco en el grafeno? No. Bueno, depende. Digo, la idea es solo no emplear el orificio gigantesco que emplean los experimentales, que es de algunos nanómetros, sino quedarnos en nanocapas pequeñas y que los defectos sean puntuales, no extendidos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es primero cambiar, doparlo, cambiar el átomo de carbono por nitrógeno, por boro, tal vez algún metal de transición, no lo sabemos todavía, ¿no? ¿Cuál será el mejor? No sabemos. Lo que se ha hecho es esto, ¿no? Carbono por nitrógeno y por boro. Ya. Otro defecto que se ha introducido pero que no es tan favorable sería un defecto Stonewell, girar el enlace de carbón-carbón y obtenemos este, ¿no? Podríamos, tal vez, trabajar con vacancias, unas monovacancias, o sea, solamente remover un átomo de carbono, dos, tres, etc. Pero, ¿la idea es de introducir vacancias? Hacerlo. No un hueco, no simplemente que sea diferente en esta región, que esté de acuerdo. Entonces, ¿cómo, este, en la circunstancia de ADN como ámbitos de ADN? Ah, es que, por ejemplo, en el diseño del orificio, la cadena pasa así, ¿no? Ah. Pero en el de nosotros pasaría de lado, como en la lectora de cinta, de las que nosotros sí conocemos, una cinta de, una cinta magnética, ¿no? Entonces, tenemos el defecto y sobre esta va a ir pasando la cadena, de forma que interactúen los anillos de una sobre otra. De hecho, forman un stacking, ¿no? Entonces, van a ir de esta forma, con una cinta, lectora, digo, como un dispositivo lector. Ajá. Entonces, no queremos un orificio, lo que queremos es que no haya orificio y que interactúen por otro lado, no vertical, digamos. ¿Seguro? 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 Ah, es que no es tanto como un proceso químico. Está bien gracioso. Bueno, ya encontré gente que sí lo hace, de verdad, y lo que hacen es, por ejemplo, poner un plasma. Podemos ser felices, ya no hay que ensuciarnos ni saber nada de reacciones, ¿no? Entonces, tiene el sulfuro de un bolivreno, o el... De hecho, se puede hacer con el bulto, o sea, con el material macroscópico. A veces, lo abrasionas con un plasma, o sea, lo golpeas pa, 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 y esos golpeteos, pues, hacen que los azufres de la superficie se vayan. Incluso, los molivrenos también se pueden ir. Y ya que tienes eso, pues, arriba lo vaporizas con un láser, si tú quieres, un target, un blanco de oro, y los atomitos van a tender a estabilizarse ahí en ese hueco, pues, se van a trabar, porque la tendencia de estos dos es a bajar su energía cuando se embeben en los huecos, en las vacancias de azufre. Incrustar. ¿Incrustar? Sí. Pues, ya digan beber, no sé. Atrapar. No, es que son átomos sustitucionales, o sea, en realidad tampoco sería como una... Son átomos sustitucionales. Vale. Defecto. ¿Algún más para eso? Tú me ibas a decir algo. Sí. Dijiste que cuando tienes, o sea, el grafito no funciona, porque tienes varias capas. No explicaste por qué. Ah, en realidad, porque... Depende para qué, ¿no? O sea, digamos, para la conductividad, y para otras cosas? Más bien, porque cambia la estructura de bandas. Cuando tú tienes una lámina, te sale ese dichoso cono de vida, cuando tienes dos, tres, más, esas capas interactúan una con la otra por fuerzas de banda de balz, unas interacciones débiles, y, este, cambia la estructura de bandas. Entonces, ya no tienes ese conecto, tienes unas parábolas más estándar, digamos. Y la verdad es que el isulfuro de moliviana, por ponerte un ejemplo, pues, no tiene nada de exótico, ¿no? Es un material muy común, incluso en monocapa. Pero también, las capas de melisulfuro entre sí, se unen por fuerzas de banda de balz, que es lo que decían que se requería para, obtener nuevos materiales 2D. Ok. Que fueran láminas, interactuando con, por fuerzas de banda de balz. Son débiles. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, si no, le damos las gracias otra vez. Gracias. A ustedes.